La Lurísima de Henry Navarro En Pereira, Barranquilla, Medellín, Tujaduitama y Oicatá Que tiene mil amores en Ocaña y Cartagena Tan solo tiene a Manuela, es pura paja y bla, bla, bla Dice que es mujeriego, mentiras no le crean Lo que habla es pura paja, todo es para Manuela Dice que es mujeriego, mentiras no le crean Lo que habla es pura paja, todo es para Manuela Oye John Rubio, esto es Pura Rumban Ahí viene, viene el rey y viene el rey de la paja Como habla tan tapada, todos así lo llaman Ahí viene, viene el rey y viene el rey de la paja Todos así le dicen, porque es que mucho habla Dice que a diario sale con una mujer distinta Que por eso está muy flaco y es de tanto mujeriar Que no le alcanza el tiempo, mucho menos el dinero Son mentiras, pura paja, Anuelita lo dirá Dice que es mujeriego, mentiras no le crean Lo que habla es pura paja, todo es para Manuela Dice que es mujeriego, mentiras no le crean Lo que habla es pura paja, y todo es para Manuela Y es que así hay más de uno Más de uno Dice que él es el rey, que las mujeres lo persiguen Y para no tener líos, poco sale de su casa Dice que las mujeres nunca lo dejan tranquilo Son mentiras, puro cuento, porque es el rey de la paja Dice que es mujeriego, mentiras no le crean Lo que habla es pura paja, y todo es para Manuela Dice que es mujeriego, mentiras Lo que habla es pura paja, y todo es para Manuela El rey de la paja